Este fósil viviente conocido en el oriente de Antioquia como armadillo o gurre, se encuentra en vía de extinción por la indiscriminada destrucción de bosques nativos, lugar donde este animal habita y encuentra su comida. Otra de las razones que tienen en riesgo la especie es la casa indiscriminada. Estos cuatro ejemplares fueron rescatados por este campesino de marinilla luego de que un cazador matara a su madre. Hay que protegerlos y enseñarles a los niños, más que todo que los animalitos hay que cuidarlos. Por ese alto sentido de pertenencia, hoy este campesino puso su grano de arena para preservar esta especie en peligro. Y es que en la región se calan algunos mitos con el consumo de su carne. Debido a que la gente lo utiliza para extraer la sangre con el mito de que la sangre de este animal sirve para curar el asma. Y eso es mentira, que eso no sirve para nada. Contrario a las creencias populares, el consumo de su carne puede generar algunas enfermedades. Pero ese animal es portador de la lepra, que se llama cáncer de lepra. Luego de una evaluación y verificar el estado de salud de los animales, la Autoridad Ambiental del Oriente Cornare realizó la liberación en un bosque nativo del mismo municipio de Marinilla. Cazar estos animales puede generar multas hasta por 10 millones de pesos.